La comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual solicitó ser incluida y considerada en las políticas públicas y no ser utilizada como ataque entre partidos o como tema de polémica. La petición fue extendida por Armando Rodríguez e Ishalá Serrano Ortega, dirigentes de la comunidad de Mexicali y Tijuana respectivamente. Vamos a aclarar que le vamos a hacer una invitación abierta a todos los partidos políticos, a todos los candidatos que se encuentran ahorita en campaña, que estamos dispuestos a trabajar y que queremos y exigimos que se nos incluya entre sus programas de trabajo, entre sus agendas de trabajo. Desgraciadamente se nos toma en cuenta cuando hay notas con situaciones morbosas o que nos encajan en unas situaciones que lastiman y que hacen daño. La necesidad del colectivo LGBT es ser incluidos en las políticas públicas de este Estado y de todos los demás. Necesitamos que la ley que está parada y que no sea homologado, la ley de la no discriminación, que ahorita ya es federal, sea homologada en la legislatura actual antes de que salgan. Ninguno de nosotros estamos incluidos en los planes de las candidaturas actuales ni en los planes de todo el país. Por su parte, Ishalá Serrano destacó que en Baja California, el voto rosa es de 400 mil personas, mismo que de considerarse podría impactar en el resultado de las elecciones. El voto rosa es arriba de 200 mil personas, de personas que vivimos fuera del clóset. Vamos a suponer que somos alrededor de 400 mil personas y 250 estamos fuera del clóset, personas que somos abiertamente de la comunidad de la diversidad sexual. El otro 20% desafortunadamente está en el élite político, religioso, que detiene nuestro avance. Aprovechar los micrófonos para hacer un llamado a toda la comunidad LGBTI que vive en este estado, que se dé cuenta que las diferencias en las encuestas no es muy grande y que nosotros podríamos influir y decidir en realmente qué partido nos va a gobernar. Porque somos un engrosado electoral bastante grande. Es de que aprovechen antes de las votaciones para hacer metas de trabajo y escuchar nuestras necesidades y peticiones, en lugar de solo utilizarnos como tema polémico para causar polvo o hacer polvadera con los medios de comunicación. Asimismo, señalaron que los derechos que se contraen en el matrimonio, como IMSS e Infonavit, deben respetarse también en parejas homosexuales. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y todas las prestaciones de ley ya deben de respetar y aceptar todo lo que merece una persona que es contrayente de matrimonio, al igual que una pareja heterosexual. No podemos estar excluyéndonos, no pueden estar excluyéndonos a nosotros de los derechos que nos corresponde al cumplir con las obligaciones que todos ustedes cumplen. Si yo cumplo con mis impuestos, si yo cumplo con trabajar dignamente, con ser una persona honrada, moralmente hablando y... Armando Rodríguez expresó que a raíz del debate del miércoles 18 de junio, al siguiente día fue contactado por la Casa de Campaña de Fernando Castro Trenti para que se reuniera con ellos. Me tocó estar en la reunión que el señor Castro Trenti hizo de manera... acto consecuencia o de urgencia de solucionar el problema de sus comentarios homófobos en el debate pasado. Me siento muy apenada que hayamos tenido la invitación después de un comentario como ese, de no haber sido solicitados la comunidad LGBT del Estado a participar en ninguna de las dos campañas más importantes anterior a esto. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para la crónica puntocom.